La pregunta para Jessica, según las reglas de protocolo, los tenedores se ubican del lado derecho a la hora de poner la mesa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso. No, izquierdo al tenedor y derecha al cuchillo para cortar. La pregunta para Julián que no fue a laburar, pero tu mamá te dejó. Me pagás los viáticos, me dijeron. ¿Cómo? Me pagás los viáticos, me dijeron. ¿Los viáticos de quién? ¿Qué viáticos? Hasta acá, hasta Palermo. ¿Quién paga los viáticos? ¿A mí me decís? Julián, la pregunta. La sigla TOC significa trastorno original compulsivo. La sigla TOC significa trastorno original compulsivo. ¿Verdadero o falso? Falso, querido. Correcto, falso, que va por los dos millones. El trastorno obsesivo compulsivo. La pregunta para Walter. Sergio Massa supo ocupar... Que va a ayudar. Que va a ayudar.